En Antioquia habrá mesa metropolitana del deporte, se llamará el G10 y será una mesa de trabajo entre los institutos municipales de deporte de los municipios del área metropolitana, Indeportes Antioquia y algunos municipios cercanos. Los problemas de financiación en el futuro y el apoyo para superar las enfermedades mentales a través del deporte serán los temas fundamentales de esta mesa. Convocados por el Inder Medellín, los directores de los entes deportivos municipales apoyaron la conformación de un grupo de trabajo por el deporte en la pospandemia. Por eso estamos aquí hoy haciendo esta mesa del deporte, del deporte metropolitano, con la intención de buscar la manera más segura, más acertada, sobre todo que pueda brindarles bienestar a las personas que vayan a practicar el deporte de una manera organizada. Este grupo tiene la intención de trabajar en conjunto por el deporte, sobre todo por el fomento en la población, que también se ha visto afectada por enfermedades mentales a raíz del aislamiento. Ha sido un momento difícil, pero pienso que estábamos en mora de hacer este ejercicio de integración para darle a la comunidad y a la sociedad del área metropolitana soluciones muy positivas. Otro punto en el que trabajarán será la financiación y el aprovechamiento de los recursos, que en próximos años se verán disminuidos. La implicación es grave a nivel económico, nos toca recortar en lo suntuario, fortalecer mucho lo esencial, que es básicamente el proceso deportivo, de la rutina y su tema de alimentación y medicina y invertir en el fomento y la salud y los hábitos de vida saludable. El deporte y los hábitos de vida saludable serán la punta de lanza para ayudar a la población a superar la pandemia.